Para la jugada de Mizantla a Veracruz, se salió un día antes de la jugada. Así vimos subir al camión al compadre de Texas, mi mayor anhelo. Traficante de Besos, el guerrillero. Dinastía Tejana. El Rey del Aire. El Platero. El Gasolinazo. El Metálico. Y así nos adentramos en la húmeda zona de Veracruz, específicamente Mizantla, Veracruz. Los organizadores nos condujeron hasta el rancho Las Torres, en las afueras de Mizantla, para que los ejemplares recibieran algo de pastura, agua y un poco de descanso. Al empezar a oscurecer, todos nos preparamos para un merecido descanso. Después de casi 12 horas de viaje. Y si, descansaron los toros. Y los demás bueyes también. Música. 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 Ya para la tarde, nos dirigimos hacia el lugar donde sería la presentación de los destructores, Música. 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 Ya está amarrando su espuela, sueña con ser el mejor. Música. 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 Música.